Bueno, para acelerar un coche a 2 metros partido segundo cuadrado ¿Hemos de aplicar una fuerza de 500 N? ¿Qué fuerza hemos de aplicar si queremos que acelere? A 6 metros partido segundo al cuadrado Bien, este problema tiene dos partes ¿Vale? Porque primero te dicen que aparecerá un coche a 2 metros partido segundo cuadrado Tenemos que aplicar una fuerza de 500 N ¿Qué fórmula tenemos que aplicar para sacar qué? La masa Como la fuerza es igual a la masa por la aceleración La masa es La aceleración pasa dividiendo Fuerza partido aceleración Así que la masa es 500 partido 2 250 ¡Eh! Un coche, una moto Grande Un coche de 250 kilogramos Mucho tiene que ser Bueno, y ahora que sabemos la masa ¿Cómo calculamos la fuerza que hemos de aplicar si queremos que acelere a 6 metros partido segundo al cuadrado? ¿Qué hago? Ahora quiero calcular la fuerza Sé la masa ya que es 250 Y quiero que acelere a 6 Esto es 1500 N Fuzzy, fuzzy, ¿no?